Hola chicos, yo soy Lili y estamos aquí en un vídeo más de Teco Lili Ya sabéis que es nuestra serie donde yo creo casitas o construcciones que me vais pidiendo Y luego vosotros os podéis descargar la casa de mi galería de Origin, ¿vale? Así que yo sigo construyendo cosas moronas para que tú puedas jugar Y luego me mandes fotitos de cómo lo usas, que a mí eso me hace un montonazo, pero un montonazo de ilusión Así que no dudes en taggearme en las redes sociales, por favor, si la vas a usar, mandándome fotitos Que yo, como que me gusta, la verdad, me gusta bastante Pero antes de empezar, dos cosas Una es que si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida No te olvides la botoncito de suscripción que tienes justo ahí abajo Para formar parte oficialmente de la familia Lilera Que te doy la bienvenida con todo mi corazón Este es para ti Y por supuesto también decirte que si te gustan los vídeos de esta serie Te gusta que construya para ti Recuerda dejar tu dedito arriba para más vídeos de esta serie Y recuerda dejarme en los comentarios que más cosas quieres que vaya construyendo, ¿vale? Así que vamos a ver si llegamos a los 15.000 likes Que yo creo que sí que podemos con tu ayuda, con tu dedito arriba Este es para ti Y bueno, como veis estoy construyendo una casa muy molona Pero voy a contaros algo que creo que algunos de vosotros no habéis visto Así que, como sabéis, muchos de vosotros seguramente habrá gente en este mismo vídeo que me pregunte Lily, el especial de la cara de Dain para cuando, el especial del millón Cuando lo vas a subir Oh my god, te lo has perdido Ya lo he subido, o sea, ya habéis podido ver la carita de Dain Lo he dejado en mi canal de vlogs Que os voy a dejar tarjetita por aquí arriba para que podáis ir Y de todas formas también os voy a poner tarjeta del vídeo directamente Para que podáis ir a verlo Y podáis ver por fin la carita de Dain Es decir, que me están lloviendo un montón de comentarios Súper bonitos, súper cookies Que os adoro con todo mi corazón Sobre lo que os parece Dain Lo que os parecemos como pareja Yo creo que quedó un vídeo bastante guay Bastante de Diver Y creo que a muchos de vosotros también os lo ha parecido Así que estoy con el corazón de verdad Súper emocionada Porque es que, no sé O sea, estábamos muy nerviosos En el sentido de ¿Qué pensaréis? Las expectativas estaban un poquito altas Entonces vamos a ver si no Vamos a hacer una chapuza aquí que flipas Y al final nos gusta el vídeo Pero le pusimos todo el corazón Y creo que os ha gustado un montón Así que ya sabéis que con eso estrenamos también canal de vlogs Y eso es muy emocionante Porque tengo ganas O sea, es como otro contenido Fuera un poco de cómo soy yo en el mundo gaming Ya sabéis que yo soy una locatis de la cabeza Y entonces vamos a empezar allí A que me veáis más en mi salsa Más en, pues eso Cómo soy yo como persona locatis Y creo que puede quedar bastante divertido Así que nada, os invito Que si os apetece Y os gusta el estilo de canal de vlogs Pues eso, que también os suscribáis Si queréis Obviamente eso es voluntario Pero si no, estáis más que bienvenidos a este Que es nuestro canal principal Que es el de gaming No va a cambiar absolutamente nada Vamos a seguir con la rutina normal Del mundo gaming Ese canal va a ser uno secundario ¿Vale? Así que el principal sigue siendo este Así que si tú solo quieres gaming Aquí te tenemos Aquí te queremos Y estamos muy contentos Pero si aparte te apetece ver la otra facción La otra faceta Ahí te esperamos Eso sí Para ver a Dain Solo lo vais a poder ver En el vídeo del otro canal ¿Vale? O sea que Yo te invito A que si no lo has visto todavía Vayas Ya te digo Tarjetitas por todos lados El vídeo por todos lados Y al final del vídeo También te dejaré el enlace directo Para que solo tengas que pinchar Te lo voy a poner muy fácil En la cajita de descripción También En todos lados Te lo voy a poner Muy, muy fácil Para que puedas encontrar El vídeo de Dain Donde ya saca la cara Y la verdad es que ya os digo Que ha quedado bastante, bastante divertido No se ha sido una partida de risa Pero bueno Ya me harás en los comentarios Que te ha parecido Así que vamos al meollo Ya con la casa Que estamos creando Como veis Va a ser una casa Un poquito más grande Si no me equivoco El solar era de 20 por 30 20 por 15 No me acuerdo ahora No me acuerdo Pero bueno La casa no la voy a subir todavía hoy Porque no la voy a terminar ¿Vale? Es bastante más grande De lo que hemos hecho Las casas anteriores Que sí que me da tiempo A decorarlas en el mismo vídeo Pero este va a ser en dos vídeos ¿Vale? Entonces Como vais a ver Construyo la arquitectura Que por ejemplo En los tejados Tarde un montón En cómo decorarla por fuera También he tardado un poquito Y aún me quedan cosas por hacer ¿Vale? Así que chicos Recordad A los que habéis activado La campanita Sois los que habéis visto El vídeo especial Porque puse el post En comunidad Con el enlace Del vídeo Así que si tenéis Activa la campanita Podréis ver No solo las notificaciones Actualizadas De los vídeos que subo Sino también De los comentarios Que pongo en la pestaña De comunidad Que es como el Twitter De YouTube ¿Vale? Pero mejor Porque ahí os tengo a todos Y ahí lo podéis recibir Si o si Así que activa la campanita Si eres de los que No querías perderte La notificación de Dime O querías ser el primero En llegar al vídeo especial De Dime Por ejemplo O cualquier otra cosa Que yo comente ¿Vale? Así que recuerda eso La campanita Que es muy importante Y yo mientras Sigo con las construcciones Me mola el rollo De hacer las casas Un poco Asimétricas Porque creo que le dan Un look Bastante guay Por ejemplo Lo que me fijé aquí Es que por ejemplo Si metes los tejados Como muy hacia adentro Y tienes una construcción En la parte de arriba No se mete en la casa ¿Lo estáis viendo? O sea realmente Luego puedes construir No se te mete el tejado Ahí con la construcción Digamos que se corta Donde tú pongas Los muros De las habitaciones De arriba Y eso siempre Está bien Eso siempre lo agradecemos Porque si no Yo tenía miedo En plan De que si me metiesen Los tejados Y ya no pudiese decorar Y era en plan Oh no Espera a ver Como meto yo los tejados Es en lo que más he tardado Sin duda O sea No se me dan bien Los tejados Es mi punto débil Que lo voy a hacer No sé Me cuesta mucho Ver como los quiero poner Que queden bonitos Que no queden ahí Dos pedazos de montañitas Ahí O siempre igual Con la misma forma No sé Poco a poco Vamos aprendiendo Y ahora voy a hacer Unas pequeñas separaciones De la casa Tenemos que poner La escalera Aquí en medio No tengo otro sitio Mejor Para luego poder Ir a la parte de arriba ¿Vale? Porque ya sabéis Que con las casas Tienes que llegar Al piso de arriba No tenemos ascensores Es algo que Por favor De verdad Cada vez que hago Un speed build Señores de EA Póngame ascensores En las casas También me encantaría O sea Creo que es algo Que nos encantaría A todos los que somos simios ¿Verdad que sí chicos? Yo sé que un ascensor Molaría un montón Además Molaría Por ejemplo O sea Fíjate Se me ocurre Los ascensores De las películas de miedo Esos que son Donde se mete un niño Que es como ¿Cómo se llaman tío? Son para llevar la vajilla En realidad Son los elevadores de vajilla Y tal cual Esos molarían un montón También tenerlos ¿Te imaginas Que los niños jugando Se metiesen en el ascensor Ese para vajilla Y subiesen y bajasen pisos Como en las pelis de miedo? Oh my god Yo si me ocurren muchas ideas De verdad En el futuro Le voy a mandar Un currículum A los de EA Y que me contraten Y yo doy ideas Me pongo con ellos Yo que sé Ya llevo como 700 millones Y trillones de horas Jugados a este juego Creo que les podría aportar No sé No sé Mis ideas también No sé Aunque realmente Se les aportamos un poco todos Pero no sé Me molaría bastante El rollo Cuestión Seguimos poniendo decoraciones Voy a poner esta puerta Porque me flipa La casa que voy a usar ahora La casa que estoy construyendo La voy a construir Solo con el pack de expansiones Con los sims básicos Y con el pack de expansión De estaciones ¿Vale? Solo esas dos Si tienes el juego de los sims Y estaciones Vas a poder descargarte esta casa Si no ya sabes Que algunas cosas De las que estoy usando Se te borrarán Y podrás decorarlas Con el pack de expansión Que tú tengas O solo con lo de los sims Pero que sepas Que eso Que no la tendrás exactamente Como la tengo yo Y se te borrarán algunas cosas Ya sabéis Que en esta serie Lo que estamos haciendo Es que yo voy construyendo cosas Con packs de construcción En concretos Para que tengáis más fácil El hecho de que vosotros Podáis seleccionar La casa que queréis Que ya os digo Si os guste igualmente Como podéis ver Pues nada Descargáis Y luego decoráis Lo que os falte Y ya está ¿Vale? Pero vamos Así es como nos estamos organizando Voy a hacer la cocina En blancos y negros Porque me gusta un montón Como quedan las cocinas En blanco y negro La mía por ejemplo En mi casa Es con naranjas y grises Que oye mira El naranja es mi color favorito No me desagrada Pero he de decir Que me gusta más En blanco y negro No puedo evitarlo No sé Siempre me llama la atención Siempre que veo por ejemplo Alguna revista De decoraciones O cosas así No sé Las cocinas que son así Me quitan el hipo Y me quedo como muy loca ¿Sabes? No sé Me encantan Me encantan Así que vamos a poner Decoraciones Y esta casa va a ser Una casa como para Una familia Con un hijo ¿Vale? Porque vamos a hacer Que en el piso de abajo Tenga habitación Y en el piso de arriba Tenga otra Si no Lo que podéis hacer vosotros Es que si solo lo queréis Con un sim Podéis realmente Luego quitar Las cosas de la habitación De niño Y poner un estudio Un gimnasio No sé Un poquito Lo que vosotros queráis Sin ningún problema Ya sabéis Que soy toda Ojitos En las redes sociales Para ver lo que hacéis Con las casas O sea Si que me habéis mandado Bastantes veces ya A las redes sociales A twitter O a instagram Me habéis mandado fotos De como estáis jugando Con mi casa Y es que a mi Se me pone el corazón Ahí en la garganta De la emoción Me encanta tío Así que al final Voy a llenar Mi galería Perdón de los sims De casas Para vosotros Eso es de verdad Lo que más me apetece Porque es que Creo que me mola Un montón el tema De construir Decorar Y si encima Lo puedo hacer Para vosotros Y la usáis Y la disfrutáis Con el gustazo Ahí O sea Es que yo Encantada Entonces ya sabes Que mi origin Que es Lilycross Barra baja XD Vas a poder encontrar Esta casa Ahora no Vale Hoy no En el próximo capítulo La podrás encontrar Y las casas Que hemos hecho En los anteriores capítulos De Deco Lily No voy a quitar Ninguna de mi galería Para que siempre tengas Acceso a descargártela Ahí te saldrán Los packs Que he utilizado Si veis que tienen Más packs De los que yo he dicho En el vídeo Ni os preocupéis Porque yo creo Que eso es un bug Más gordo Que mi cabeza Porque realmente No utilicé nada más A lo mejor Alguna cosa Se me ha colado Algún objeto Ínfimo Puede ser Eso también te lo digo Pero no de miles Paxiones Entonces Lo ponéis Y no creo que se os quite Muchos objetos Ni de broma Porque además Yo pongo el filtro De que packs Quiero utilizar Entonces Por eso Ni os preocupéis Vale Entonces Descargarlas a gusto Y jugad con ellas A gusto Como veis El baño También va a ser De blancos y negros Y luego ya las habitaciones Las pondremos de colores Vale No os preocupéis Pero me parece Que como las zonas Así más neutras Pues como que me gustan Así los blancos Los negros Los veis Me gustan Pues cosas más neutras Que sean Pues esta casa Es como muy clásica Pero a veces Como un poco modernita No sé Me gusta mucho el rollo Así que no sé Y de verdad O sea Los que estáis aquí Viendo el vídeo Es que no dejo De darle vueltas Te lo juro O sea Los que estáis aquí Viendo el vídeo ¿Cuántos de vosotros Habéis visto el vídeo Con Dain? Y de los que habéis visto El vídeo con Dain De verdad ¿Qué os ha parecido? O sea Gracias A todos Gracias En ese vídeo Nos habéis llenado comentarios Y os puedo decir Un secreto que No os ligáis a Dain Que os lo he dicho ¿Vale? Porque es secreto total Solo para los que estáis aquí En el vídeo Dain estuvo ayer Por la noche Después de que se publicase el vídeo Estuvo fácil Hasta la una de la mañana Mirando comentarios A ver ¿Qué opinabais vosotros? Porque él quería saber Pues Pues sobre todo El tema de si Yo que sé Si Os parecía ahí No sé Simpático Yo que sé Guapo Yo sé que le veis todos guapo Porque es guapísimo Mi Dain es guapísimo No sé Se sentía como Me acuerdo yo La primera vez que saqué la cara También estaba súper nerviosa Y eso que yo llevaba grabando ya Pues como un mes o algo así ¿Sabes? Entonces Yo le entendí muy bien El hecho de cuando Miró los comentarios Yo por ejemplo Cuando hice el directo Enseñando por primera vez mi cara Es que miré los comentarios Mil horas O sea Y él estaba ayer Así que Gracias a todos Que dejan estos comentarios Súper nice Súper sweet Súper dulce Súper monos Así que gracias Y bueno No me enrollo más Que se me acaba el vídeo Esto va a ser la casa por hoy Ya sabéis que en el próximo vídeo Os la subo ya decorada ¿Vale? Así que la podréis usar Muy muy prontito Y tú y yo Nos vemos en el próximo vídeo Mua